Esto es parte del programa que nosotros tenemos en la Secretaría de Energía desde hace 8 años, donde tenemos un concurso, consiste en que los alumnos de los distintos niveles presentan trabajos. En este caso son 3 escuelas de Paraná que han sido premiadas y lo vamos a entregar los premios. Yo el otro día estuve entregando premios en Basaviluazo y también entregué un premio en Villaliza y así vamos cumpliendo con todos los premios que en realidad son del concurso del año pasado, que lo estamos entregando este año. ¿En concreto qué es lo que se entrega? Son, en algunos casos son kit de robótica, en otros casos son kit de Lego para educación y el premio mayor es un premio de una visita a Salto Grande, el del colegio que es el ganador, que se hace eso en combinación con la gente de Salto Grande, un día se envía un colectivo con todos los alumnos, en ese caso va el curso completo. Contanos tu experiencia y lo que significa para vos haber ganado esto. Y bueno, la verdad que de experiencia fue muy lindo, la verdad que fue una cosa increíble, inolvidable, todo lo que era el tema de la organización, la gente, cómo nos trataron. Y en tema de competencia también, habían trabajos muy buenos, en tema de energía renovable, habían otras turbinas que eran eólicas, generadores de energía muy lindos. Esto fue un lindo desafío, la verdad que venimos con un proyecto más o menos avanzado y nosotros le dimos el toque final y que funcione prácticamente. Y bueno, presentamos la carpeta y a ver qué les parecía, porque la energía renovable es un trabajo muy importante y hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo porque se tiene muchos recursos, entonces con muchas ideas y proyectos se puede avanzar y ayudar mucho a la gente. La verdad que es una experiencia muy linda, en verdad, tanto como para la escuela como para el municipio en sí. Fue una experiencia muy linda, estando como los profesores, la organización, como dijo mi compañero. Estamos muy agradecidos de estar acá hoy y con el agradecimiento a la gente.